Hola, sean bienvenidos a otro video del canal de Beruchi Ahora voy a hacer algo diferente Normalmente hacía tutoriales, pero honestamente ya estaba cansado de ellos Ok, primero antes que todo, vamos a elegir el tipo de 1 Voy a poner de Mime porque como es un lugar tan grande Según es un lugar para 60 personas Es muy probable que si hay un daño o algo que dañe la estación Es muy probable que te maten Por ejemplo, si toca el block ese mecánico, que no me acuerdo el nombre Puede infectar toda la estación y una persona lo puede salvar Va a haber quien tenga suerte y sepa como combatirlo Pero yo casi no se combatir amenazas No gran cosa, pero si defecto Ok, vamos a comenzar Yo tengo un personaje que es muy conocido porque me gusta usarlo demasiado Que es un Kidan Creo que ya lo habrán visto, inclusive ya le hice un video propio y todo Ok, cuando se comienza tenemos dos vías Nos vamos por el pasillo principal de la estación o los vamos por mantenimiento Si hay gente y ven que la partida está empezada, les aconsejo irse por mantenimiento porque se pueden topar con peligro Si ven una caja de herramientas al iniciar, aconsejo que agarren las cosas básicas Porque cuando reparan o construyen cosas ocupan esas herramientas Me voy a llevar esto Y también convendría bastante tener el cinturón Yo normalmente con este personaje comienzo con una palanca al iniciar Y puede que con una caja especial Que me da ítems O puedo comenzar también con un idioma nuevo Pero al cambio no puedo elegir otro jobs que no sea este Aunque este personaje lo tengo exclusivamente por este vagabundo Bueno, como no hay nadie Me voy a ir por el pasillo principal Y voy a tomar todo lo que esté a la mano Comencé bien Comenzamos con esta ropa Usualmente cuando hay más personas es mucho más difícil tener ítems Mucho, mucho más difícil Ok, me voy a equipar esto La ropa de los Tecnomanza es la más útil Porque te permite resistir mucho al daño Aparte te hace resistente al espacio No te hace daño al espacio tal cual Si hay una fuga de oxígeno Puedes usarte un tanque de oxígeno como si nada El detalle que tiene Nomás es que te hace un poquito O eso percibe un poquito más lento Pero al cambio por la defensa que te da está muy bien No es difícil de conseguir Se puede conseguir en cualquier parte buscando en la basura Así que yo aconsejaría que si lo van a buscar Que lo busquen así Ahora le añadieron algo que lo personal me desagrada Que es que los Kidan, los de esta especie Ya no pueden comer comida sólida No sé de quién fue la idea Pero no me gusta para nada Porque necesito tomar nutrientes Y tomar nutrientes es muy difícil Porque necesitas licuarlos para convertirlos en nutrientes O tomar azúcares Y pues no es nada común encontrarlos Tienes que hacer tu propio dispensador prácticamente Porque ya me ha tocado varias veces Si fuera porque están desequilibrados Me hubiera gustado mejor que directamente los nerfean De algún sentido en lugar de meterles esto Bueno Normalmente no hacía esto antes Pero ahora lo tengo que hacer con muchísima más frecuencia Que sea entrar aquí a química Química Oh química que diga Si es química verdad Si Y usar su máquina En un caso muy difícil Pueden ir con el cocinero Y pedirles como si fueran a comer Agua con azúcar Deberían de cobrarles muy poco En caso que no haya Pues si van a tener que ir a buscar Donde fabricarlo Voy a tomar el bakeyard más grande Para no tener que estar batallando con eso Y voy a ponerle 50-50 Si eres humano Puedes comer comida normal Y con eso se va a dar por bien servido Aunque tenga mitad de mitad Esto me lo enseñaron De hecho yo no sabía Me estaba muriendo de hambre en la otra partida Ok No sé que No sé si al personaje le dé alguna enfermedad Pero hasta ahorita Es la única manera que he encontrado Para Para survivor Voy a llevarme esto Como haga gusto Van a querer siempre Hacer las cosas a su manera ¿No? O sea Yo quiero hacer esto Lo voy a hacer Pero tengan en cuenta De que ustedes En la historia del juego Son Personas aisladas O sea que no tienen apoyo Ni de Las personas de la estación O de las estaciones Pero de la nave Porque esta es una nave Ni Ni del capitán Ni siquiera La IA los reconoce como personas Ok Esto de recoger material Uy ¿Qué es esto? Bueno Como diciendo Esto de recoger material No es tan necesario ¿No? A donde Ahorita voy a ir Hay materiales De sobre todo Pero necesitan Herramientas básicas En este auto Leite Que está aquí En el segundo piso Arriba del bar Pueden fabricar Todas las herramientas Básicas Que les pueden hacer falta Lo que yo hago siempre Como Soy un kid No puedo usar objetos En la En la cabeza Como lentes Entonces Saco este Que sirve para soldar Y un soldador Ahí Saqué dos Ahí está Normalmente intento No tomar todas las herramientas Al inicio Porque si no tengo el cinturón Se me puede llenar Muy rápido la mochila Lo que me gusta De De Eris A diferencia de Paradise Es que está muchísimo Más Actualizado Yo podría decir Actualizado A nivel de 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 gráfica De jugabilidad De todos esos detalles Es cierto Que también son más Quijillosillos A la hora de Reparar cosas Y cosas por el estilo Pero Se siente Se siente la diferencia Otro detalle Que he notado En las actualizaciones Es que es muchísimo Más fácil Conseguir objetos De un sitio En específico Por ejemplo Esas esposas Antes no aparecían ahí O sea Ni siquiera En forma aleatoria Pero Últimamente Estoy viendo Que están promoviendo En el original Y lo están pasando Para acá Todo lo que Provoque Violencia O Todo lo que Haga Conflictos Como darles Armas Facilidad Para atacar Cosas así Pues De lo personal Yo soy más Del estilo Juego de Paredes Que más rol Que peleas Muchísimo más Pero Como dije Me gustan más Los gráficos Y cómo está diseñado El Zeperis Vamos a ver Ok Encendí Este es otro Beneficio De la ropa Que también Tiene Foco También pueden usar Este foco Yo siempre lo tengo Encendido Porque como Es batería Infinita Puedes tener Obsedio Todo el tiempo Y siempre Vas a tener luz Para un Kidan Siempre es necesario Tener un Enfoco En lugares Oscuros Porque Tiene una habilidad Que está Bastante Malo A mi parecer Que es Bioluminescencia Casi no te da luz Pero si te consume Buena comida Ok Vamos a ver Aquí hay un Ítem Estos objetos Hay algunos objetos Como este Que se puede Unir A tu arma Principal Por ejemplo Este Te da Menos 10% De velocidad De trabajo Creo que es porque Está Está roto Está usado Siempre tienen que leer Qué efecto tienen Para saber Cómo les va O beneficiar O dañar Ok Este lugar Donde acabo De llegar En sí Es una Vamos a decir Base Para bababundos Está Como diseñada Para que los bababundos Puedan Empezar Cualquier cosa Que quieran hacer Tienen Espacio Para energía Para las herramientas Tanca de combustibles Objetos básicos Para desarmar Una oficina principal Una oficina secundaria Con Algunos Ítens Puestos Nunca habrán Estas Que dice Que parejan Como le llaman Sucias Casillas sucias Porque normalmente Contienen cucarachas Las cucarachas Siempre las pueden Enfrentar Pero Hay un problema Feo Que Puede haber Dos situaciones Una Que reciban Tanto daño Que ocupen Curarse Y es muy molesto Estarse curando Cada rato O dos Que se les infecte El personaje Y como no A veces es muy difícil Que un médico Los atienda Uy Lo mató La puerta A veces Como que es muy difícil Que un médico Los atienda No los va a atender Y se pueden morir De infección Recomiendo Que Que tengan cuidado Como Ahorita que habría Aquí está otra vez El traje Recomiendo Que Se hagan amigos De la gente Que necesiten Les pueden dar regalos Pueden platicar Con ellos Pueden ayudarlos Si les piden favores Pues se los pueden hacer Obviamente Cobrándoles Pero no Mucho Estos también Son muy buenos Porque contienen A veces Artículos Que les pueden servir Como la máscara de gas Y esas cosas Los cajones Estos rojos Unos específicos Pueden contener Armas Bueno No este Los que tienen flechita Creo que no Ok La ropa Parecerá inútil Pero si ustedes La lava O sea Le dan su Lo meten A la lavadora Hay una lavadora Cerca donde estaba El autolay A la izquierda Profundo a la izquierda Hay un pasillo Ahí está La ropa Vale mucho Para vender No para usar Así que Pueden venderla Con el Mercante Y esas cosas El mercante Es el que Les va a hacer Más fácil la vida Porque les va A dar dinero Por todos los objetos Que ustedes le den Excepto Si es un Un mercante Estafador O algo así En cuyo caso Van a tener que Resolver la situación No es tan común Porque Se considera Un poco Vamos a decir Mala persona Estar jodiendo Con querer estafar Pero Es un rol Pues puede suceder No hay nada No hay ninguna norma Ni nada que diga Que no puede No puede llegar A ser ese rol Lo que le pasa Después a esa persona Es otra cosa Porque también Si digo Se refleja mucho Es que Mientras más Asqueroso sea Tu Personaje A la hora De interactuar Con los demás Se te va a complicar Mucho Resolver problemas Que no estén Dentro de tu Uy Me resuelve Dentro de tu ¿Cómo se llama? Aria A ver Espera un segundo Ok Es que Tenía que ir A Aligerar la carga Bueno Hay nuevos objetos A ver ¿Qué es esto? Es como una especie De medalla Bueno Todo en la Dentro de La basura Tiene una utilidad Yo lo divido En cuatro tipos De utilidades ¿No? Utilidad personal Que es para Que lo que Ustedes van a usar Ya sea Medicinas Ropa Armas Lo que sea Luego está La utilidad De construcción Lo que sirve Para que Ustedes Progresen Y saquen Más armas Y más Cosas Objetos Luego está La utilidad Para terceros Lo que Ustedes van a Comprar O vender O darle A otros Tal vez No sea Útiles Para usted Pero otra Persona Le puede Ayudar Bastante Y Todo lo que Aquí ayuda A otra Persona Siempre Tiene Un valor Económico Bueno Voy a Mostrar Por aquí Está la área Principal El problema Está que Si la gente Empieza No conviene De hecho Decirle a la gente Dónde estás Haciendo tus Cosas Porque Los antagonistas Hacen Meta Vamos a decirlo Porque no debían De enterarse De dónde Estás Tú Si nunca Les has Dicho Y empiezan A atacar Dónde tú Estás Todo el tiempo Porque lo ven Como una especie De De ¿Cómo se llamaría? Área segura Para trabajar Ok Como podrían haber visto Aquí me acaban De atacar Las cucarachas Ya tengo algo De daño Aguanté más Porque traía La ropa Que traigo ahorita Pero Las cucarachas Van a ser Un problema Constante Que los va a Desgastar Mucho De hecho Estoy empezando Darme cuenta De que Hay demasiados Ítems Que no tienen Nada que ver Con el tema Del sitio No sé Que habrán metido En las actualizaciones Pero Hay demasiada Por ejemplo Estas armas Están saliendo Mucho Que son Como armas Temporales Que solo funcionan Una vez Que son Bastante Basura Pero Digo ¿Qué tiene que ver Esta arma En un lugar De medicina? Antes No aparecía Nunca Otra cosa Importante Es que No se llenen De basura Si no tienen Donde Meterla Si ustedes Tienen Demasiadas Cosas Que no Tienen Utilidad Desháganse Y póngalas En un sitio Donde Se asegura Un casillero Aleatorio De Mantenimiento Es mucho Más seguro Que un casillero Asegurado En el área De cargo O sea Yo sé que no se llama Cargo Se llama La guild En la guild Es muchísimo Más seguro Tenerla en un área Aleatoria De cargo O de cargo Perdón De mantenimiento Porque la gente No sabe Que lo estás haciendo Que estás guardando Las cosas ahí Porque si vas A la guild Y tú Dejas algo Con seguro Normalmente Alguien va a tratar De abrirla En un momento A la partida Y se va a llevar Todo Y tú nunca Te vas a informar De qué pasó Bueno Esta área Es el área médica Parece como que No tiene sentido Que hay un área médica Aquí Teniendo un área médica Real allá afuera Pero se supone Que la nave Tiene El área principal Que es el funcional Y un área muerta Que era como Una especie De antigua nave El antiguo área De la nave Es donde se supone Que están las cosas Que pueden usar Los vagabundos Porque El vagabundo No se espera Que dependa De los demás Para sobrevivir Tienen que sobrevivir Solo Porque Cobran O sea Tú vas Bueno A mí no me pasa Porque tengo buenas Relaciones con los médicos Y los médicos También no quieren estar Fastidiándose Cobrando cada vez Que tú vas Porque hay muchísima Gente que va Pero técnicamente Los médicos Solo deben de ayudar A la tripulación Y tú no eres Parte de la tripulación Así que mi consejo Es que Tomes todo lo de medicina Y lo tengas contigo O sea No lo dejes En cualquier sitio Así Guárdalo en la cajita Esta especial Que te dan al principio Y así siempre Vas a tener cosas De medicina Contigo Y no te van a estorbar El más útil Es el Tricosadín Creo que se llama Que son Para daño Bruto Y daño De oxigenación Y daño De todo Es básicamente Como una especie De 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 Geal Bueno Yo siempre Aconsejo sacar Estos casilleros De De Mantenimiento Porque luego Los puedes usar Para otras cosas Por ejemplo Si el químico Quiere Insectos Le puedes enviar Directamente Estas cajas Y te va a dar dinero Aunque ya no es tan común Entonces era muchísimo Más común Que los pidieran También No tenerlas ahí Evita que te contagies De 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 toxinas Porque Suelen tener Cucarachas Que avientan veneno Y el veneno Sigue afectando Aunque estén encerrados Estas bolsitas Son útiles Hasta cierto punto Porque te guarda Puedes guardar Aquí la mochila Y la mochila Te da un poquito Más de espacio No más que esta mochila Están delgadas A veces Inclusive Son contraproducentes Porque esto da un mucho Cutting Y mira Este objeto Da 25% Más de velocidad Reduce la degradación Al 15% Y aumenta El daño En 10 Entonces Se lo voy a equipar Aquí Al cuchillo Y el cuchillo Va a ser más fuerte El cuchillo De carnicero Ok Aquí Siempre puede encontrar Cajas Siempre puede encontrar Disquets Los disquets Son para el autolight Y te da un item especial Que no puedes conseguir Normalmente Siempre recojan Los cascos Y tonteras Como esas Y Para tener Para empezar Para tener protección Porque ustedes También ocupan protección Son personas Muy vulnerables Y segundo Para poderlos vender De hecho Puedo guardar ambas ¿No? Aunque no También intenten Hacer las menores Viajes posibles Porque uno Se puede perder Fácilmente Algo que también Se me olvidó ¿Cómo piso A cerrar? Algo que también Se me olvidó Comentar Es que Estar en mantenimiento Es temporal Ustedes no pueden Estar todo el tiempo En mantenimiento Porque puede pasarles Dos cosas Uno Toparse directamente Con el antac Y el antac Los va a matar O sea Nomás porque Le dio la gana Hay muy mala Cultura Referente a eso No sé cómo decirlo Y Porque se empieza A llenar de hongos Cuando Mantenimiento Se empieza a llenar De hongos Ustedes ya no pueden Estar ahí Porque no hay Nada que controle Los hongos Y los hongos Empiezan a Solidificar El área Al solidificar El área Se vuelve Imposible De tratar Estos que tienen Signos como De radiación Intentan no tenerlos En las manos Porque contamina Mientras más tiempo Lo tengan en la mano O equipado Creo que les empieza A dar daño tóxico Si vale demasiado Pueden llevarlo A grabador Y darles El efecto Pero tiene que ser Bueno Porque Tiene que ser Equivalente A lo que se va a enfermar Estos papelitos Antes Contenían mapas Del tesoro Si Sabes inglés Puedes seguirlos Y encontrarás Sacos Que tienen Objetos valiosos Usualmente Siempre los sacos Se encuentran en el mismo lugar Así que los que Hacen un poquito De meta Ya se saben Donde están Los Los sacos Y los bucas Rápidamente Por ejemplo Yo les voy a mostrar Un lugar secreto Que todo el mundo Conoce Es aquí Es un área hueca Que se puede abrir Usando Este Nada más que No tengo combustible No me va a dar Chance De explicar bien Algunos detalles Antes que se me vaya La luz Así que Antes Voy a mostrar Esto rápido Y voy a mostrar Cómo comprar Las cosas adecuadas Para empezar Ahí va Tarda bastante Y es bastante difícil Quitar una pared Ok Miren Aquí está El área secreta Y aquí hay Una escopeta Magnum Un punto 40 Y rifle Un punto 25 A veces No contiene Un arma Solo municiones Siempre se pueden vender O usar después No voy ahorita A agarrar el arma Porque necesito Mostrar otra cosa Rápido Pero usualmente Yo lo voy a agarrar Para defenderme También Si tiene Como digo El vagabundo Depende más De las relaciones En sí Como de otra cosa Relaciones que tienes Con la gente Si tienes muy buenas Relaciones La gente Se te va a acercar Para darte armas Porque No tener armas Aquí es sinónimo De que Tarda temprano Te van a matar Yo usualmente No llevo armas Porque Como tengo que estar Moviendo muchos objetos A la vez Es muy difícil Estar cargando Con ellos Ok Me fui Por acá Esto ya lo explique Cuando hice Lo del mercante Que ya está Desactualizada Pero Los cambios Lo básico Si se alcanza a entender Bueno Aquí tienen Dos opciones ¿No? O compran Este Que creo que Es el 830 Que contiene Muchos circuitos Diferentes O compran Directamente El auto late El auto late Es con el que Construyen cosas El Custom vended Es con las Que podrían venderla Pero No es tan prioritario Como podrán ver Está mucho más caro Comprar un auto late Que vale 700 Que este Que vale 600 Porque Este lo tienes Que construir aparte O sea que Ocupas Ya tener uno de estos Así que Yo voy a comprar El de los circuitos Usando El poco dinero Que tengo Por cierto El vagabundo Empieza con una cantidad Muy efímera De dinero Muy baja Si encuentran Esta de la basura Usen el de la basura Y aparte No tiene cuenta bancaria Esto no ayuda De mucho Porque No tener cuenta bancaria Significa que no puedes Hacer pagos Indirectamente Todo lo tienes que hacer Con billetes Y si Si las personas Con las Que juegan esto Tienen experiencia Pero ya están metidos En el juego Te van a pedir Que pagues Por medio de De cajero Te van a pedir Que anexes El número De la cuenta Y Tú ya metes La tarjeta Y se paga Pero como traes Billetes Es muchísimo más difícil Que te paguen a ti Porque no tienes cuenta En el banco Y no hay Donde anexarlo Pueden pedir Una cuenta En el banco Voy a detectar esto Si van con el mercante Y le piden Un aparato Que se scop Algo así Se scop No me acuerdo Creo que se llama Algo por el estilo Se lo piden Y este A la vez Se los da Uff Vamos por ejemplo Tener custom bendon No Ah no Aquí está Es el custom bendon Podemos sacarlo gratis Aquí De hecho podemos sacar Varios gratis Así que igual No pierdo tanto Ocupa Plástico Acero Y silicon Por eso a veces Conviene más Comprarlo directamente Que Comprarlo por el disquete Si tienen metal Y tienen plástico Y tienen todo No hay problema Fácil 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 Pero Por ejemplo En este caso Que ya metí la pata Por accidente Requiero los materiales Y esto puede alargar Mucho la partida Inclusive Hacer que pierda Toda la partida Buscando esto No es obligatorio Tener el auto Ley o tomar el bento Pueden hacer Las ventas manuales Encontrando solo La basura Pero Pues como digo Hay detalles De ese tipo Por cierto Si se preguntan Donde pueden Obtener silicon Pídenselo a los científicos Y si no A los químicos Ellos tienen El aparato Que es el silicon Yo lo que voy a hacer Como ahorita no hay nadie Me voy a meter Otra vez Pero ahora para sacar silicon Ahorita van a ver El aparato que uso Y pues El vagabundo De hecho Pierde mucho tiempo Del inicio del juego Poniendo todos los objetos Desde cero Pues A diferencia del resto De los jobs Que ya lo tienen puesto Obviamente Pues no está El vagabundo Como está No ha tenido Ninguna regla Laboral Él no tiene que justificar Sus construcciones Él no tiene que justificar Sus armas Nada Puede ser todo A diferencia de los otros Que si los agarra el jefe Haciendo cosas Que no sean trabajo Los pueden despedir Porque es lógico ¿No? O sea Si no haces tu trabajo Y te va a poner Siendo el tonto Pues te pueden despedir Aunque Aquí en Hispania Nos falta Estrictos En ese sentido Ha habido gente Que es estricta Pero suelen Echarlo para atrás O sea Con echarlo para atrás Me refiero a que No les gusta Que rolen así Eso ya es opinión personal Yo en lo personal Prefiero que trabajaran bien Porque así No puedo Así casi nadie puede Progresar lo que hace Y hay muchos problemas Por ejemplo Que nadie pone la energía O que no hay Baterías especializadas Cosas así Pero como digo Eso ya es opinión personal Ok Ya tiro algo Aquí el silicón Saqué el silicón De la máquina Como digo Este Es un video Bastante explicativo Porque Me parece que Puede ser lo útil A la gente Y pensaba Al principio Ser algo de comedia Pero como no tengo Gente para hacer eso Creo que lo voy a hacer Cuando haga un video De parades Quiero hacer partidas Normales Con gente Con diferentes jobs Y poner Como es un día En cada uno De los jobs Obvio no voy a agarrar Jobs que no conozca O que no sepa Porque me van a banear Por Por andar de incumplido Bueno Hay un problema Aquí hay un baker Ok Removerse el baker vacío Ponemos este Y ya tenemos 60 de silicón Y ya puede empezar A producir Creo que esto Alcanza para Dos chips Diferentes Como digo El custom vendor No es prioritario Pero si lo pueden Tener Usarlo Y El machine Autobank Aquí viene Lo difícil Aquí es cuando La partida Se empieza a poner Difícil Porque van a pasar Dos cosas Uno Se va a ir la luz Cuando se va la luz Usted ya no puede Bueno Eso es cuando No hay electricista No No pueden hacer Casi ninguna actividad Que requiere energía Pero cuando hay gente O usualmente Hay un buen Samaritano Que es Tecnomancer Y ayuda mucho A la estación Con su Ok Porque hay una araña Ok Cuando vean un peligro Siempre intenten correr No No se pongan a pelear Inmediatamente Porque pueden cometer El error Por ejemplo De no tener el arma En la mano Voy a tener que matar A la araña Porque está en medio Del camino Esta araña linda En especial Es muy dura Y envenena Así que una vez Que hay en pelea Con ella Intente Volver acá A la área Medicina Y busquen Donde Algo para verificar Su salud Para ver que tan Envenenados están Porque El problema De envenenamiento Es que al principio No da síntomas Pero luego empieza Por ejemplo Aquí abajo Empieza a decir Que tienes malestares Y esos malestares Crecen y crecen Y crecen Hasta que te matan Lo del problema Aquí es que No tengo Para sensores Y el dinero Vale demasiado Para estarme Comprando uno Aparte Que ocupo Los materiales Básicos Para el autolight Después de la autolight Se ocupar más Ok Ya mi mono Está empezando Un poquito más lento Porque le falta Un poquito de salud Siempre En su base Tenga la prioridad De deshacerse De los hongos Porque parece que no Pero estorban Bastante después Y deshacerse Y deshacerse De los burros Los burros Solo responde Todo lo malo En la nave Todo lo que te va a estorbar O molestar Siempre va a aparecer De un burro Los insectos Las arañas Los hongos Las kaisers Bueno no las kaisers No Las führers Que son un insecto Más fuerte A lo normal Ok Para quitar los burros Pueden usar una palanca ¿No? O una palanca Que dice Bueno de hecho Si pueden usar Pero es muy inefectiva Usen mejor La pala Ok Aquí está el hongo Voy a deshacer La de A ver Te va a respawnear Si tardo demasiado Y aquí abajo Está un burro Estas cosas Aparecen más insectos Mientras más tardes Vamos a aparecer Y nunca se van a ir Porque estos aparecen De manera aleatoria En toda la base Es como una forma De obligar A mantener la higiene Pero Es bastante Fastidiosa A largo plazo Así que Voy por una pala No había ido Antes Porque tenía miedo De que la energía Me quitara todo Por cierto No se preocupen No es como En otros servidores Aquí Si van a Mantenimiento Que es muchísimo Más grande Siempre van a tener Electricidad No hay mucha lógica En eso Pero A mi me conviene Que esté así Ok En caso de que no encuentren Una en la basura Siempre pueden imprimir Uno aquí Esto es Shoulder Para imprimir Agarramos la palita Y a sacar Basura Ahorita voy a mostrar Un área Donde pueden Si Tan Con muchas ganas De Pasar horas Haciendo una sola actividad Donde pueden sacar Cosas infinitas Que yo creo que Lo que ya me han jugado Este es a Donde estoy diciendo Ok Para el burro Agarramos la pala Y le damos Donde al burro Hay una probabilidad De fallar De Como el 25% En caso de que hay Tiene que hacerlo de nuevo Eh La pala conviene Mucho usar La Los Paldes de pintura Porque les da Una velocidad de trabajo Y suele ser más rápido La pala Suele ser muy lenta A pesar que tenga Bonificación Ok Ya salió La basura Siempre Esta basura En especial Siempre contiene Cosas curiosas Ok Vamos a ver Que hay Basura Guantes Basura Este Bronce No hay Bueno Las primeras De zapaletas No van Nada Pero Como me estorba En el camino Pues lo tengo que deshacer Ok Una maleta Esto es basura Las mochilas Las mochilas Las mochilas vacías También son basura No importa De donde provengan Vamos a seguir viendo Así se valora la basura Armadura Esto es útil Porque se puede vender No hay gente Pero yo estoy dando Ejemplo La máscara Me gusta Pero no estoy en eso Ahorita Los guantes También son bastante Basura Excepto Los guantes Contra electricidad Pero no hay Casi nada En la basura Normalmente hay unos Que son falsos Que sirven para el electrocutante Ok Vamos a dar un último chequeo Y ya no hay nada Cuando se acaba Pues se desvanece Bueno Con referente A lo del autolade No hay burro Se hace que Yo puedo comenzar Para comenzar Ocupamos metal ¿No? Puedes usar metal Usando el autolade Es que vamos a depender Muchísimo de ese Porque es el único Que tenemos a la disposición Para agarrar metal Cualquier objeto chatarra Lo pones Y le pones Creo que insertar Y lo convierte En un material Ahí pueden usar Siempre la basura Pero como yo ya tengo Metal aquí Vamos a hacerlo Se necesita Un machine frame Creo que Es este Ok Y ahora estamos armando Ahí está Bueno Vamos a Dejar esto Y a usar los cables Como lo tengo En modo La nave Está aguantando Muchísimo A comparación De normalmente Ahorita ya estuviera Con 5 o 6 problemas El modo mismo Anula Todos los problemas Exteriores De la nave Pero ya empezaron A llegar Por ejemplo La lluvia Ahorita Eso es algo Que debería De cargarse De un Tecnomancer Pero yo no tengo Tecnomancer Ahorita Así que Solo puedo esperar A que aguanten Los escudos Lo poquito Escudos Que quedan Y si agujeran La base Pues se acabó El fuego Porque No tiene que estar Aguantando Ok Ya se limpió Ahora vamos a usar El Este Este No Perdón Este Aquí se ven Igual Ok Para saber Que le falta Le podemos examinar Dice que le falta 3 mater bits Un micromanipulador Y una Pantalla de consola Tienen dos opciones O lo buscan En la basura O lo compran Aconsejaría Que lo compraran Porque es muy tardado Por la basura Y Los materias Están tan Dañados Que les va a salir Muy caro Las cosas Que fabrican El auto También pueden Jugársela A lo sucio Y robarse El autolade De arriba Pero no se los aconsejo Porque lo más probable Es que los van a atrapar Y les van a A tirarle El problema Porque es como Entre comillas Hacer ¿Cómo le llaman? Grefeo Porque te estás cargando A la estación Pero Técnicamente Si ya no Pero te vas a ganar El odio de la gente Y acuérdense que Mantener una buena imagen Con la gente Es importante Cuando eres bababundo ¿Y cuándo Importaría Tener una parada Yo creo que En seguridad Porque Siempre te van a decir Que eres una mierda A ver Te hagas bien De un trabajo ¿No? Mucha gente Se arde con eso Tecnomancer Aquí tengo El de los circuitos Lo tenía gratis Por ejemplo Mira Aquí se puede encontrar Normalmente Y te ahorras el dinero Pero como No quiero estar tirando Monedas Monedas al azar Para ver si cae Ok Estos Tienen un valor En ciencias ¿No? Pueden venderlo En ciencias Les van a dar Un buen dinero Por ellas Porque sirve Para investigación Solo al principio Y después no También lo pueden Volver Metal Y es buen material Para metal Así que Puedo Vamos a hacer Como lookbox Y a usar estas Máquinas viejas Para ver si me pueden Dar el material Que necesitan Se usa la palanca Entonces empezamos A abrirlas Usualmente Contienen materiales Dañados O de mala calidad Pero Son gratis Es lo que puedo decir Son gratis Ok Vamos a ver Que contiene Micromanipuladores Ocupo uno No está dañado ¿Verdad? Ok Está en buena condición Aquí lo meto Vamos a ver Como digo Cuando eres badomundo Tienes que aprender A no depender Del dinero En ningún momento Más que Para cosas muy puntuales Ok Ocupo Ahora Mater Beans De hecho Creo que El nanomanipulador Estaba mejor Es que no lo había visto Antes Esto no lo he investigado Pero No sé si Bueno Creo que ya no puedo A ver Espérame Ahí está Con la palanca Lo desarmamos Para poder Rearmarlo Y ponerle Piezas mejores Porque es muy importante Ponerle piezas De buena calidad Mientras mejor Sea la calidad De nuestro auto Late Más barato Nos va a salir Todo Y a largo plazo Es muy económico Ok Aquí hay una Consola screen Bastante útil Ahí va Ahora ocupamos Tres Mater Beans Los Mater Beans No son tan sencillos No es No es positivo Parece que alguien se metió Tres transferring Tres Tres Es que no me deja ver el foco donde estoy grabando Veo cosas de, mire mi barra de tabs What the fuck Oye es cierto Ah no, pero esto es más No sé de eso Es que parece que alguien encontró los comandos De administrador Pero no sé, creo que se está confundiendo Porque no debería tenerlos Yo no los tengo Ok, ocupo Ahora sí, yo creo que para el Matterman Sí me convendría ir a investigar Ah, por cierto No se metan aquí, ¿no? Mira, ahorita les muestro Porque aquí siempre Hay arañas Siempre hay arañas Y siempre los van a matar Así que si se meten ahí mueren De server Tab de MS Tab de Debook Uy No, pues Tiene Tiene Los stats Tab de fund No sé de eso No pasa No le voy a decir que no sé de eso Para no hablar Ah, no Ay, porque siempre escribo de las patadas Es que como a mi tecla no se ven las letras Ok, creo que ya está llegando gente Pero, ¿por qué se metió el Club Worker? Es que el Club Worker atiende la comida Pero se nos va a ir la luz O como un Tecnomancer Que haga lo que quiera Para eso está el juego Nomás lo dice para hacer drama Bueno Ahora tengo Ah, sí Para obtener materias rápido Es que como Estoy revisando esa situación Siempre va a haber situaciones Que les rompan Lo que estén haciendo, ¿no? O sea, no crean que Todo es nomás ir y hacer exactamente Lo que yo hice Normalmente va a haber Es lo que a mi me agrada De ser vagabundo En el juego Siempre va a haber una historia detrás Que va a interferir con lo que estén haciendo Y ahí se va a empezar a morir Ah, pues No sé Él se me entrena No lo sabías Es mentón Y No lo sabías Jajajajaja Materpin Y enseñar a reciclar Como buen... Ah, aprovechando que estoy aquí Eh, esto Tómenlo, ¿no? Siempre que lo vean Tómenlo Y... Adiós, gravedad Y úselo Para tu Suple No puedo leer No puedo leer lo que creí Me voy a tener que apurar Porque ya estoy empezando a ver los efectos colaterales Ok Voy a hacer esto rápido Para no perder el tiempo Creo que esto ya lo conocen De cargo Que es tocar esto No, 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 no Entré sin oxígeno Espera No está activado el tanque Ah, importante, ¿no? A activar el tanque Hay una opción rápida de activar el tanque Pero se me olvidó cuál es Así que lo hago a la antigüita Ok Tocamos esto Usualmente un tanque normal Debería aguantarles toda la partida Todo esto es My life licua Ay, Dios Bueno, ahora para que empiezas a descubrir Que ya es su mentor Eh Lo que normalmente es esto Es basura, ¿no? Aquí pueden empezar a registrar Se van a encontrar de todo Pero normalmente va a ser basura Más inútil De la que vas a encontrar En mantenimiento Así que no le den prioridad a esto Porque no les va a ayudar casi nada Y además le voy a dar una ojeada rápida A ver si de casualidad Encuentro algo que valga la pena Estos son artilugios Los artilugios tienen habilidades Según cuando las posees O sea, cuando están contigo En tus ítems Nunca he sabido cómo funcionan En su totalidad Nomás sé que siempre va a haber Alguien que lo quiere comprar Cuando está alto Amucrush, ¿qué es esto? Creo que era munición vacía Bueno Checo esto rápido A ver Este es un mejora... Los mejoradores dañados No sirven de nada Estos objetos Creo Tienen mucha deficiencia Pero es porque están sucios Si los lavan Creo que obtienen bonificación En lugar de deficiencia Eh, me va a cargar el video Para estar jugando Haciendo Con lo del vector ¿Qué es esto? Ah, sí El supermater bean Es como el mater bean Más grande creo Me van a salir las cosas Bien baratas con eso Los supermateriales De ciencias son muy útiles Siempre intento comprarle algo A ciencias O hacer truques Porque si van a depender Demasiado de su tecnología ¿Qué es esto? Por cierto Siendo vagabundo También aprendes mucho De los materiales Porque van a ver Mucho material Que no... Que le van a saber sacar El jugo Bueno Bueno Ahorita voy a atenderlo A ver Esto Eh Mira Esto es el mater bean Sí Esto era lo que estaba Sé que no debo De romper esto Porque Es Es buscarse Que Iron Hammer Te golpea Iron Hammer Es la policía De la estación Bueno De la nave Pero quiero explicar esto Esta pintura Cuando tú la usas Se va a morir Pero Prefiero No desperdiciar mi video Eh Lo puedes unir a un objeto Y mejorarlo ¿No? Las pinturas Cambian de color El objeto Y el objeto Tiene ciertas propiedades Quiere decir Que se metió De alta Estabiendo una persona Pero dudo Que sea eso A ver Bueno Eh Bueno Esto es un tip Que Supe hace poco ¿No? Ahorita lo voy a comentar Si ustedes Agarran El clean Y le hacen así A ciertos objetos Ahí Puede que se limpien Y al limpiarse Valen más Nada más que Tienen que ponerlos En la mesa Se me olvidó Ahí está Ahí está Mi personaje Está empezando De lidar Pues habla solo Soy cero De IQ Creo que eso Ya me había enterado Ok Ya le puse Un mater bill Demasiado poder Ok Ya metimos 3 mater bill Y sé que Duré más De lo que debía Pero Así es el juego Es Pero a fin Y que tal Solo usamos El destornillador Y voilà Listo Como le puse Un super mater bill Me va a salir Más barato Hice Un misclick Y me convertí En un charco De sangre Y después Intenté Corregirlo Y me borré De la paz De la De la existencia Mucho poder Para mi celular Y celular A los mentores Deberían de darles Un mini tutorial De eso Se mató Aunque también Mucha vez Se los admitan Se les va la mano A la hora De poner cosas Ok Vamos a ver También fijo Que no me ha bajado Casi el hambre No sé si eso Tiene que ver Con el lobo Con lo que me alimentó Bueno Vamos a meterle Un disquete Rápidamente Bueno Otra vez Lo que voy a hacer También es mostrarles Esto Miren Vamos a tomar Esta batería Y ahorita No tiene uso Si yo le pongo Insertar material Convierte la batería En material Esto es muy útil Porque si puedes obtener Materials que no tendrías Acceso más Que trabajando con minería Así que agarramos Todo lo que no nos sirva Y parezca que es un material Y lo ponemos aquí No todo se convierte Por ejemplo Creo que La ropa no puede ¿Verdad? No La ropa no puede Y ahorita Quiero un disquete Para Así Y Como tengo Super Mater Bin Exacto Vale todo Muchísimo menos Y aquí ya puedo Empezar mi fábrica Esto sería lo básico Porque Ahorita explico Cómo está la situación Si tú tienes Un Mater Bin Un Mater Bin Perdón Un Autolate Tú puedes fabricar Cosas Entonces Todos los CDs Todos los discos Que caigan en tus manos Los puedes fabricar Y ahí va Dos es un número Ya se atontó mucho Mi personaje Y así Y así puedes empezar Tú Tu propia Fábrica Comillas Comillas Mercado Negro Si ves que por ejemplo La gente ocupa Mucha energía Materías Cosas así Puedes vender Generadores Si ves que ocupan Armas Puedes vender Armas Porque hay discos De armas Especializados Todos los materiales Que ocupen Tú te puedes Volver Directamente El proveedor Y eso te da Mucho material Mucho dinero Y algo de poder No mucho Pero lo suficiente Para trabajar Usualmente Es bastante Más batalloso Conseguir Todo lo que obtuve Ahorita Porque Como no hay gente Interviniendo Excepto El mentor Que se acaba De dar cuenta Que es un mentor Es difícil Porque puede llegar En la Antac Y te puede matar Pueden llegar Las arañas Te puedes matar Te puedes enfermar Te vas a Toda la partida Con batalla Pero Una vez que Aquí es el auto Late Puedes empezar A fabricar Todo De todo Por ejemplo Aquí hay otro Siempre y cuando Tengas los requerimientos Pero eso es fácil Sacarlo Solo con La basura Creo que Estos son discos De información Es un misceláneo Bueno Igual es Bueno Yo creo que Ya expliqué Todo lo Básico De De lo que se refiere A ser vagabundo Y como digo Los tres consejos Principales Son los siguientes Uno No te quedes En lugares donde Es muy hostil Si ven que Hay mucho enemigo Que hay muchos problemas No se queden ahí Porque los van a matar Dos Siempre tengan Un área Donde trabajar Si no tienen Donde guardar Sus cosas Normalmente van a perder Los ítems Que traen Con Tire Y Lo tercero Es que no se metan En problemas Con la gente Porque Los vagabundos No son No tienen Protección O sea que Si alguien Los mata Es muy difícil Que a la Hero Hammer Le iba a importar Algo Que los hayan Matado Porque normalmente El 90% De las veces Va a creer Que los mata Una cucaracha O algo así Ya sea por flojera O por cualquier otro motivo Bueno ¿Qué es esto? One Cube Member Esto es nuevo Es una IA Bueno Otro detallito ¿No? No sé si se habrán Dado cuenta Pero las cajas Tienen Símbolos Estas son Herramientas Y Materiales Estas cajas Viejas Son Cucarachas Las rojas Son Las rojas Con una flecha Hacia abajo Son Para emergencias Normalmente Contienen Cosas Antincendios La que no tiene Flechas Es para armas Contiene armas Es la más valiosa También está La médica Que contiene Algunos objetos Médicos Usualmente Están como Rotos Así que Tampoco se hagan Mucha ilusión De ellos También está La común Que puede contener Ropa Que se puede Revender Y Bueno Te siento Que se me está Olvidando Una No sé Donde viene Tanta Cucaracha No me acuerdo Tener un burro Para Aquí Para estarlas Aguantando Bueno Yo ya Me voy a ir Despidiendo Porque Voy a empezar A ser redundante Y se me va a ir Mucho Mucho El tiempo Bueno Sin nada más Que decir Esto ha sido Una especie De Mini tutorial Comillas Comillas De Magabundo Quería hacerlo Porque era Bastante sencillo Y aproveché Que el servidor Estaba vacío Y también Porque tenía ganas De editar algo Con un poquito De detallito Y Pues eso No voy a hacer esto Normalmente Es nomás Porque vi La oportunidad Y tenía ganas Así que Sin nada más Que decir Yo me despido Y que tenga Un bonito día Y espero Que puedan ser Muy buenos Juegos Bye bye